¡Wiii! ¡Esto es divertido! ¡Wiii! ¡Muchas gracias! Esta habitación es un desastre. Vayan a jugar afuera y después de la cena los dos limpiarán la habitación. Lo siento, mami. La limpiaremos después. ¡Vamos, George! Mami Cerdo está haciendo la cena cuando oye algo afuera. ¿Quién podría ser? ¡Estoy de regreso! ¡Miren! ¡Papá Cerdo está en casa! ¡Y trajo algo con él! ¡Oh, vaya! ¡Papá Cerdo trajo a casa un gran televisor! ¡Papá Cerdo! ¿De dónde sacaste eso? Estaba en venta en el supermercado. Disculpa, está un poco pesado. ¡Oh, vaya! ¡Has hecho un desastre! ¡Oh, lo siento, mamá Cerdo! ¡Lo limpiaré en un minuto! ¡Oh, vaya! ¡Otro accidente! Papá Cerdo, ¿puedes parar de estropear cosas y ayudarme a limpiar la cocina? ¡En un minuto! ¡Necesito levantar esta lámpara! ¡Oh, vaya! ¡Está rota! No tenemos espacio para un televisor tan grande. Nuestra casa es muy pequeña. ¡Tendrás que regresarla! Déjame llamar a los niños para cenar. ¡Papá! ¡George! ¡Es hora de comer! ¡Mami, mami! ¡Mira lo que encontramos afuera! ¿Podemos quedárnosla? ¡Oh, no! ¡No tenemos espacio para una gatita! Creo que tendré que regresar el televisor. Lo siento, pero no tenemos espacio para todas estas cosas. ¡Esperen, chicos! ¡Les tengo una sorpresa que quizás los pueda ayudar! ¡Miren esto! ¡Es una gigantesca casa, Pepa Cerdo! ¡Y es enorme! ¡Mide más de 56 centímetros! ¡Y tiene uno, dos, tres, cuatro diferentes niveles! ¡Con dos habitaciones! ¡Con un estudio con computadora y una escalera para subir directo al ático con un telescopio y un techo corredizo para mirar las estrellas! ¡Y con una lámpara que funciona y un charco de lodo para saltar en él! ¡Y viene con tres figuras! Pepa con una camisa de hada madrina, George con una camisa de mono y Zoe Zebra combinada con todo en la casa. ¡Vaya, miren ese baño! ¡Y esta cocina encantadora! ¿Esto significa que puedo quedarme en mi gran televisor? ¿Y nuestra nueva gatita? ¡Supongo que sí! ¡Sí! ¡Vaya, son excelentes noticias! ¡Saquemosla de la caja y pongamos todo en orden! ¡Vaya, buen trabajo, chicos! ¡Ahora entremos para arreglarlo todo! ¡Síganme! ¡De acuerdo, vamos a encender la luz! ¡Genial, de verdad funciona! ¡Lo primero que tenemos es un gran sofá púrpura! ¡Ahora veamos la cocina! ¡Primero pongamos este refrigerador blanco! ¡Creo que se verá bien acá en la esquina! ¡Vamos a abrirlo y veamos qué clase de comida tiene adentro! ¡Vaya, mira todos esos alimentos! ¡Vamos a agregar más! ¡Qué tal unas deliciosas donas! ¡Me apuesto a que aman esto! ¡Las guardaremos para después! Luego tenemos una mesa para comer La pondremos en la cocina en sentido contrario al refrigerador Y ahora tenemos una silla ¡Y dos sillas! Ahora arriba a la habitación de Mami y Papi Van a necesitar una cama ¿Sabían que Papi y Mami no tenían una habitación en la antigua casa? ¡Les va a encantar esto! Aquí hay un hermoso tocador Le dará un buen estilo a la habitación Ahora es el turno de la habitación de George y Peppa También tendrá una cama Pero esta es una litera La cama inferior tiene una manta de dinosaurios para George Y la cama superior tiene una manta para Peppa ¿No es de verdad genial? ¡Vaya, luce genial! Y ahora en el baño pondremos esta bañera ¡Plish, plash, plush! Aquí está el retrete que abre y cierra de verdad Lo pondré justo acá Y para nuestro estudio tenemos una computadora para hacer las tareas y ver videos en YouTube También vamos a necesitar una silla de escritorio ¡Miren, gira de verdad! Pongámosla debajo de la mesa de la computadora ¿Qué podría ser esto? Es un telescopio para mirar cosas que están muy, muy lejos como estrellas, planetas y la luna Y no nos olvidemos del gran televisor de Papacerdo Con su pecera y un interruptor real ¡Eso es genial! Yo creo que debería ir en la sala Si Papacerdo va a tener cosas nuevas, Mamá Cerdo también ¿Qué tal este horno que se enciende de verdad? Apuesto a que le encantará Pongámosla en la cocina ¡Vaya, chicos! ¡Miren la casa! ¡Luce fantástica! Pero no hemos terminado Antes de invitar a todos a entrar a la casa Tengo un par de cosas más para que quede lista Primero vamos a necesitar platos para la comida de la nueva gatita ¿Qué tal estas flores hermosas para el tocador de Mami y Papi? Las flores necesitan del sol, así que acerquémosla a la ventana ¡Vaya, miren! ¡El sol está animando a las flores! ¡Sí! Pongamos más cosas en la habitación de George y Peppa Como esta guitarra para tocar música Y esta adorable escalera para ayudarlos a subir a la cama ¿No les encanta? Ahora es tiempo de trabajar en el ático Aquí tenemos un globo con el planeta Tierra Ese es el planeta donde vivimos Aquí tenemos unos cactus hermosos para que toda la familia los cuide Pero no los toquen, son espinosos Agreguemos cosas a la parte de afuera Esto será divertido Es una pileta Vamos a ponerla justo aquí Aquí tenemos una linda tabla de surfear Surfear toma mucha práctica Pero es muy divertido Papá cerdo amará esto Es una parrillera para cocinar en el patio Ahora nuestra gigantesca casa para Peppa y su familia está completa ¡Miren lo increíble que luce! Ahora es momento de invitar a la familia de Peppa a entrar Vaya, sí que es una casa enorme Entremos y demos un vistazo ¡Esto es increíble! ¡Entren! ¡No se olviden de la gatita, chicos! Creo que la gatita tiene hambre ¡Oh, qué buena chica! De verdad, tenía mucha hambre ¡Oye, mira! ¡Un charco de lodo! Ahora mírense, vayan a tomar un baño ¡Sí, mamá! Pongamos algunas burbujas ¡Wiii! ¡Ducharse es divertido! Creo que es el momento de disfrutar de mi gran televisor Iré a mirar la cocina ¡Es la casa de juegos de Genevieve! ¡Vaya, mi show preferido! ¡Oh, mira! ¡Son cactus! Gracias, gatita De verdad, eres una gran ayuda Creo que la gatita quiere dormir en la habitación de Peppa y George De acuerdo, ahora veamos a mamá cerdo ¡Oh, parece que pondrá algunas zonas en el horno! Ahora que están limpios, Peppa y George se pondrán su ropa nueva ¡Yupi! Peppa, George, papá cerdo, hora de la merienda ¿Escuchaste eso? ¡Vamos! ¿Qué es toda esa charla sobre la merienda? ¡Eso estaba deliciosa, mami! ¿Ahora podemos jugar? ¡Vayan a divertirse! ¡Oh, George! ¡Quieres acariciar a la gatita! ¡Y miren! ¡Va a tocar la guitarra! Peppa quiere jugar en el estudio ¡Vaya, un ordenador! Esta noche, en la ciudad, una banda de chicos tiene una pijamada ¡Hola! ¿Puedo entrar a jugar? ¡Claro, pasa! ¡Vaya, qué casa tan genial! Gracias, Zoe ¿No quieres subir a pintar? ¡Claro, vamos! Pongamos un poco de azul Ahora es el turno del rojo Y ahora el amarillo ¡Qué gran dibujo! Peppa, ¿qué hay allí arriba? Ese es el ático ¿Quieres jugar en el ático? ¡Claro! ¡Tu turno! ¡Yo también! ¡Mira, un globo! Y un telescopio ¡Vamos a verlo! ¡Vaya, puedo ver el espacio exterior! Ese es el planeta Júpiter con su gran mancha roja Y allá está Saturno con sus anillos Ahora puedo ver la luna Hay un cohete aterrizando en ella ¡Es Abuelo Cerdo! ¿Qué? ¡Déjame ver! ¡Es él! ¡Y está saltando por todos lados! Chicas, se hace tarde Acabamos de ver al Abuelo Cerdo en la luna Y estaba saltando muy alto Eso es genial, chicas Pero es momento de dormir Te veo luego, Zoe Buenas noches, Peppa Buenas noches, George Buenas noches Es excelente finalmente tener una cama para nosotros Sí, pero ¿a dónde se ha ido la gatita? ¡Gatita! ¡Gatita! Ahora que pudimos descansar es un buen día para una parrillada Y para nadar ¡No, gatita, no! ¡Oh, vaya! Acabo de regresar de la luna No me perdí de nada, ¿cierto? ¡No! No!